El paso de los años transforma nuestro cuerpo y nuestro movimiento, aportándonos seguridad, serenidad y presencia. La coreógrafa María Antonia Oliver lo sabe, por eso ha trabajado con un equipo de mujeres de entre 70 y 80 años en su espectáculo Las Muchas. Salió una historia de mi madre que me hablaba de las mujeres cuando eran jóvenes, a principios de los años 50, que ellas no tenían identidad propia por cultura, por situación cultural, entonces que formaban parte siempre de un colectivo, las mujeres, que socialmente no eran una, eran muchas. Amigas, todo un grupo, no el individuo, sino el colectivo. Mi madre en aquel momento tenía muchas amigas y mi padre las llamaba Las Muchas. Eran el grupo que salía a pasear, el grupo que iba a la fiesta, el grupo que hacían bordados, el grupo que hacía una excursión. No era una persona que hacía, dentro del ámbito cultural que vivían ellas. A partir de esta idea, María Antonia Oliver desarrolla un proyecto artístico en el que da visibilidad al cuerpo femenino de la mujer madura. Las Muchas son todas esas mujeres que han recorrido una vida y que ahora se encuentran con otro tipo de vida totalmente diferente. Se encuentran con la realidad de sus nietas, que es completamente opuesta a la realidad que ellas vivían cuando eran jóvenes. En Las Muchas yo simplemente hago como despejo de eso, a través de mi cuerpo, es decir, dejo que esa información pase por mi cuerpo y yo lo único que intento es como traducirlo. Cuando nos proponen el trabajar con mujeres locales, lo que proponemos es trabajar tres, cuatro, cinco días, lo ideal son cuatro o cinco días con anterioridad al espectáculo para entrenar a las intérpretes. Ellas van a intervenir en el espectáculo en los diez últimos minutos. Y lo que hacemos son cosas muy sencillas en el taller, que es, yo simplemente las seduzco para disponer de su cuerpo tal como es, de mujeres maduras, muy entregadas y muy simple. ¡Gracias. ¡Gracias. I am